No te preocupes, ándale Ok, rapidísimo Este, telepayaso, ponte Ándale Ándale, ponte ya para tu baile Ok, pones acá de tele Don Andrés, póngase Aunque tenga las narguitas caídas Ok, ¿tuntún? Ándale, ándale Porque es viernes, papá, eh Aunque en el sal, te llevaste 300 300 Morlocos Ah, perdón, perdón Ah, perdón, perdón No te echaron Ah, ok Un, dos, tres, go ¡Bravo! Voy, regreso Acábatelo, acábatelo 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 Acábatelo